FUNCIÓN POLINÓMICA Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo, bueno te cuento si estás estudiando función polinómica, dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama función polinómica, metete y vas a encontrar cientos de ejemplos acá que vamos a hacer, vamos con esta gráfica a construir una función polinómica de forma factorizada que tenga coeficiente principal 1 y grado 4 bueno, a ver, gente linda, una función polinómica escrita en forma factorizada tiene su coeficiente principal por x menos una raíz, por x menos otra raíz y así con todas las raíces, las raíces son los valores que hacen que la función valga cero o sea, donde la función corta el eje de las x fijate que tiene que ser de grado 4 la función, mirá, acá ves algo particular acá estás viendo que la función rebota en una de las raíces eso me dice que la multiplicidad es par mientras que acá y acá la multiplicidad es impar porque la función atraviesa multiplicidad par, o sea que aparece una cantidad par de veces menos 2 como raíz y 2 y 3 multiplicidad impar quiere decir que la función atraviesa el eje de las x cuando la multiplicidad es impar y eso ocurre para esta raíz y para esta raíz bueno, claro, como yo quiero grado 4 el número par que se me ocurre es 2 y acá 1 y 1, 2, 3 y 4 o sea, si tengo multiplicidad 2 y después tengo 2 raíces con multiplicidad 1 en total tengo un total de 4 raíces o sea, menos 2 apareciendo 2 veces 2 apareciendo 1 sola vez y 3 apareciendo una sola vez como tengo 4 raíces el grado va a ser 4 bueno, armémosla en forma polinómica coeficiente principal 1 así que no pongo nada y sería x menos una raíz x menos menos 2 me queda x más 2 claro, pero esta es raíz dos veces o sea que vas a poner x más 2 por x más 2 o sea que para eso pone x más 2 al cuadrado y ahí te aparece el típico exponente de la multiplicidad 2 después viene x menos 2 y por último viene x menos 3 si vos tenés ganas de escribir esta función polinómica en forma polinómica lo que tenés que hacer es desarrollar este binomio al cuadrado hacer esta multiplicación mirá, si querés lo hacemos total no cuesta nada a ver, el binomio al cuadrado sería el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo 2 por x por 2x me da 4x más 2 por 2, 4 el 2 al cuadrado es 4 ahí está desarrollado este binomio al cuadrado pero falta multiplicarlo con esto que todavía vamos a hacer cuenta a ver, x por x es x cuadrado x por menos 3 menos 3x menos 2x por x menos 2x y menos 2 por menos 3 más 6 antes de alargarnos a hacer la distributiva vamos a hacer una cosa vamos a reducir este paréntesis a su mínima expresión es x cuadrado menos 5x más 6 bueno y ahora si podemos hacer la distributiva x cuadrado por x cuadrado me da x cuarta x cuadrado por menos 5x me da menos 5x cubo x cuadrado por 6, 6x vamos ahora con el 4x 4x por x cuadrado me da positivo 4x cubo 4x por menos 5x menos 20 en 5 por 4 es 20 y x va al cuadrado porque se suman los oponentes de las x y 4x por 6 es 24x y nos queda nada más que multiplicar todo esto por 4 me queda positivo 4x cuadrado negativos 4 por 5 es 20 20x y 4 por 6 es 24 bueno y ahora si ordenemos a ver con x a la cuarta el único término es este vamos a buscar los que tienen x a la 3 tenemos menos 5 menos 5 más 4 eso es menos 1 y se acabó menos 1x cubo vamos con x a la 2 tenemos recién aparece acá con menos 20 más 4 menos 20 más 4 es menos 16 menos 16 x a la 2 vamos con x a la 1 ahora acá aparece 6 y 2 son 8 menos 20 8 menos 20 menos 12 menos 12x y sin x el único que aparece es más 24 bueno y ahí tenemos gente linda escrita en forma polinómica no quería hacerlo pero bueno lo hago por para que lo veas bueno gente linda listado de reproducción fusión polinómica no lo olvides y nos vemos como siempre en el próximo video chau chau